para toda la raza hablando de jaripeo aquí tenemos a traviesos de la libertad y así entrena al muchacho y ahí le va la vuelta si tiene cintura el basto qué tal mi raza hablando de jaripeo a toda la raza de la libertad huacochula así es o no huaquechula puebla pues tenemos aquí con nosotros otra vez en el canal un genetazo el travieso de la libertad como está mi travieso aquí todo bien gracias a dios y gracias a ti por invitarnos aquí a un poquito a contar nuestra historia a tu canal con mucho gusto aquí estamos vamos a platicar un poquito de tu vida de trayectoria y un poquito de esas andadas allá en méxico todas las palomillas que te invitaron que tú formaste parte de grandes palomillas porque ya te estudié por ahí en las redes sociales y hiciste buenas buenas montas por allá hoy radica aquí en eeuu y pues también andas fuerte estuviste un tiempo como que no queriendo montar pero ahorita ya regresaste ya ya más fuerte si pues gracias a dios pues en méxico se nos dieron un poquito las cosas bien cuando empezamos a montar pues pues ahí empezamos con como todo no en el campo con los becerros y así pues ya empezamos a ir así ya de becerreadas y pues gracias a dios se nos dieron las cosas bien y pues nos invitaron unas palomillas algunos amigos pues cuando ya de ahí con las palomillas y gracias a dios pues se nos dieron las cosas bien allá en méxico no así como un jinete muy famoso va pero gracias a dios pues salía todo bien no poder famoso eres internacional así que todo jinete que empieza a montar allá en méxico su sueño es venir a la unión americana montarla a los toros de acá y pues tú lo has logrado a los cuantos años tú empiezas a sentir eso que que todo jinete siente como ese cosquilleo de que quieren montar los becerros a qué edad tú empezaste pues que yo me recuerde pues desde muy chiquito no puedo decir como la edad exactamente pero como toda mi vida fue fue en el campo en el rancho pues desde que yo recuerdo pues ya nos gustaba eso y ya comenzamos montar ya tenemos como de ser de cerritos pues ya eran como 12 años 13 años la libertad puebla es una zona jaripeyera o tiene que salir a otros lugares para para vivir el jaripeo pues es una colonia humildemente y pues está ahí solo de jaripeos cuando son las fiestas de los pueblos del pueblo pues de ahí pues ya si uno quiere salir pues sale uno más a las demás partes que lo invitan tú empezaste a montar ahí en la libertad en la feria de tu pueblo o tuviste que ir a pueblos cercanos pues iba yo a pueblos cercanos así ya cuando pues ya me sentía yo como un poquito más seguro así que no me me sentía vergüenza que van a decir ah no pelotearon en su pelo bien rápido no sirve pues pasa si pasa y pues ya cuando ya es un poquito se nos daban las cosas con becerritos pues ya me empezaba a ir montar en el pueblo para que la gente se sintiera orgulloso de uno travieso tú vienes de una familia jaripeyera que montaron en su tiempo o solo tú eres el único jinete de ahí de la familia no pues venimos de una familia que le gusta jaripeo a mi abuelo pues no le puedo decir exactamente que fue jinete pero él tuvo toros de de reparo como ve que antes se reunían los mejorcitos todos que tenían en cada pueblo pasé una corrida pues ahí en la casa de mis abuelos había cuadros que que tenía pues esos toros y pues de ahí pues salió mi papá que él pues él fue como siempre un ejemplo a seguir él montaba de lazo y después pues él después montaba pura grapa tu papá montaba cómo se llamaba tu papá en el mundo jaripeo a mi papá era por su nombre solamente saúl lezama de la libertad sólo así se hacía llamar el radica ya en la libertad si el radica ya en el rancho en la libertad saludos ahí al al papá del travieso de la libertad como dice que se llama saúl lezama saúl lezama como quiera va a ver el vídeo el señor un saludazo aquí con su hijo el mero chingón de puebla y pues travieso cómo llegas a la unión americana pero antes mejor cómo te te das a conocer allá en méxico con esas palomillas con qué palomillas tú anduviste pues andaba montando así a me empezaban a invitar a torneos pues casi la mayoría siempre fue torneos ya después después de ahí este iba yo con un amigo que se llamaba que es tiene bueno este tienes palomillas allá con metido de cuautla y ya de ahí pues un amigo que este se llama este junio de la morelos invitaba el mejor que me invitó a una vez y con guerreros de oaxaca y de ahí pues ya íbamos así con guerreros oaxaca o sangre guerrera o así las palomillas que desde el de puebla que nos invitaban ahí andamos siempre echándole ganas te iba bien en los torneos hubo un tiempo que que sí como yo era un poco pequeño pues de edad y todos no no sea así le echaba muchas ganas y había muchas veces que todo con que todo que iba todo que montaba y lo hacía salíamos campeones una vez monté tres toros saqué dos dos lugares yo pensé que iba a decir hasta los hacía gritar ganaba lugares travieso si ganaba no eran de mucho dinero pues pero sí casi siempre me salía ahí con la mía después de los torneos ya te empezaron a verlo los jefes de palomillas y ahí ya se comunicaron contigo si de ahí ya pues a mi amigo júnior de las mayores que le mandó un fuerte abrazo y a mi compa este Rizzo Zotlisco también que nos nos invitábamos para aquí vamos para allá no pues cómo voy con esos con esos con esos con este jinetes son mucho y mi papá pues no me dejaba así mucho me cuidaba bastante pues no me decía no qué vas a hacer o así no porque no podía sino porque como tenía miedo a que a que me llegara a pasar algo pues como sí que pasa en esto pues no hay más que él andaba también montando sabe de los golpes que se vive ahí si él pues tuvo varias varias montas inconscientes y pues se retiró porque junto lo andaba matando también como él montaba de grapa se le reventó la grapa y que ahorita para toda la raza que nos está viendo ahorita tenemos ahí ya el bote listo con la grapa nos vamos a echar una reta aquí con travieso ajá travieso sí y pues cuando se le reventó la grapa y cayó y el toro lo piso y tuvo fractura de cráneo y tuvo varios tiempos en el hospital pues y pero pues gracias a dios pues salió de eso y ahorita pues ya nomás anda ahí trabajando ese fue su retiro qué sentiste tú al ver a tu papá en esas condiciones travieso pues a uno le pasan muchas cosas por la cabeza y uno se arrepiente de todo lo que hace y le pido a dios perdón de todo lo malo que uno hace y que le dé la oportunidad de a esa persona de que le deje salir con bien y pues sin pues se pasa muchas cosas como ya dejar de montar pero esto es como no sé cómo se dirá pero ya no ya no lo puede dejar o sea sea una adicción sí tanto que sí que ya no por más que uno quiera a ver si dice nada pues guarde pero le pica una ley las patas y va uno así para arriba el travieso travieso y después te bajan a las palomillas de los grandes ahora sí no te caciqueaban travieso cuando empezaste a ir con ellos yo pues que no casi que a veces uno por más tonto o por no sé por ser principiante pues no no le pagan lo mismo que a los demás pero pues uno también con el gusto de andar ahí a veces eso no le importa a uno sino que no dice no pues yo anduve con esto donde aquí como está mal pero pues a veces para uno es bonito como andar entre los jinetes si te gustaba tú querías la fama si quería quería que la gente dijera oh mira el muchacho monte monte bien así me gustaba que dijeran es pues a veces no se nos dio para decir pero pero pues es lo que nos gustaba a nosotros no tanto dinero sino es lo que lo que nos gusta más travieso y tu mamá que que te dijo tu mamá al al irte fuera al tardar en llegar a tu casa pues me decía que primero me decía que no que que yo sea ahí que no era bonito andar ahí lastimado los huesos o lastimado de aquí andas quejando hubo un tiempo que que como andaba yo allá en el pueblo y ve que ponen los corrales antes de la fiesta y metíamos becerro así una vez me tiró un becerro ahí en los pies de mi mamá y me dice levántate si no te voy a levantar yo a madrazos y yo dije bueno ya me va a levantar si para la mamá quien se le pone verdad pero en estos casos uno no le hace caso a la mamá se va uno a vagar pero se puede ser vagar pero con provecho porque vas a trabajar también si por parte de la fama va buscando un sustento claro claro muchos dirán que que no que es que pues si es un gusto pero también es como una ayuda dijeran para él le pagan a uno por por andar haciendo unas cosas que nos gustan pues así es travieso después de irte al al paseo con las palomillas como es que nace ese sueño americano pues fíjese que a mí me mandaron bueno mi mamá me me intentó ayudar con un tío me intentó este ayudar a sacar una visa para acá con la finalidad de que yo dejara de montar con eso me dice no pues mejor que es montando mejor vete a trabajar para allá y si pues gracias nos dieron la visa y nos venimos para acá y aquí andamos pero en tu mente tenías todo eso porque ya sabía que montaban acá o estaba desconocido de eso no si yo sabía y no yo venía con con la razón de trabajar como yo tenía un primo ya que le mandó un saludo a mi primo rey lan lezama siempre andábamos para aquí para allá los dos todavía cuando me vine le dije te prometo que no va a montar llorando a los dos y te digo prometo que no va a llorar no voy a montar le digo o sea voy a trabajar y me regreso digo no no por lo mismo de que uno aquí está solo a este y sin mucha familia que que de cualquier situación va si llegas a estados unidos donde empezaste o quien te llamó pues mira yo llegué a florida llegué a trabajar un hipódromo yo estuve un tiempo sin montar pues yo no quería saber nada de eso también dije voy a trabajar voy a echarle ganas y entonces pues una vez me invitó que este me recuerdo me invitó mi amigo necio dice compa véngase para california pero pues yo le tomé así que no como hubiera ser allá el necio de cuautla le mandó un saludo ahí al necio si me invitó dice compa véngase montar para acá le digo no no quiero saber nada de eso y pues estaba yo ahí me dejé de eso y yo regresé bueno yo vivía en florida y me vine para acá para New Jersey como los caballos van y vienen pues yo vine para acá y aquí pues ya yo veía que si monta tenía amigos pues que que montan este a mi compa abuelo azteca y a mi compa colibrí y ellos fueron los que los que me invitaron a montar hiciste tu primer monta aquí en New Jersey así mi primer monta y fue aquí en cranberry ahí fue la primera vez que que probamos los americanos queda o porrazo gracias a dios se nos dio una queda recuerdas que rancho fue el toro no me recuerdo pero fue de rancho capricho de perro mastache a te viniste a tapar con bueno fíjese que esa vez pues yo por menso que me dijeron después que nadie quería ese toro entonces pues ahí va san joaquín y no pues monta el este que no repara mucho y que no se que y pues digo pues si pues que me lo monte pues era un toro y yo lo vi chiquito pues abajo y ya cuando viene cajón ya estaba grande era un toro negro si grande dije no se lo monte los lomos los toros cambian aquí que allá que sentiste travieso y que te dijo el reclamo porque supongo que después de ver el vídeo después de saber que travieso montó acá que te dijo tu mamá tu papá pues yo no quería que 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 superan pues que publicaran cosas así pero pues ya de que ahorita eso de las redes sociales es todo y pues mi papá fue el primero que que me dijo oye que estás haciendo piensa bien las cosas no es lo mismo allá que acá y pues si me regañó me dijo que ya no que pues si lo quería hacer pues pues por una vez estaba bien pero ya después ya no y pues mi mamá igual me regañó y dice no dice pues si yo te dije que te jugaras para allá para no montar y salió peor travieso tu sueño aquí en eeuu después de empezar a montar supongo que también te entraron esas ganas de compartir plaza con grandes jinetes si fíjate que aquí no no le va a gustar de este estar como entre los mejores o montar con los mejores pues si la verdad si yo yo quisiera pues montar no con varios jinetes que son los que en lo normal pues todos los jinetes que están aquí son buenos no a cual cual va a caer así de rápido a veces hasta uno todavía es bueno uno es no es muy muy bueno y vienen jinetes más grandes eso no pues yo qué hago aquí no todos no pero pues la verdad es que que es con el simple hecho de montarte en un toro pues ya te hace ser grande no no te tienes que sentir pequeño al lado de otro porque pues todos caen también al final de día claro tienen por rasos tienen queda y igual que uno no entonces yo creo que que no hay ni más ni menos claro yo sé veces yo me agüito no porque había veces que me tiraban de uno o dos reparos y decía yo pues qué me pasa o qué qué es lo que estoy haciendo más que todo pero pues luego veo también jinetes de renombre y andan ahí montando y de uno o dos reparos digo bueno pues todos somos humanos no todos tenemos errores y lo único que podemos hacer es tratar de echarle más ganas para la siguiente para que no suceda lo mismo travieso ahí te va ahora nos vamos al lado malo ha tenido lesiones si malas malas así muy fuertes no gracias a dios pero pues si una que otra tengo una una bola aquí en la costilla otra en nuestro lado a un hueso quebrado un hueso de mi pie quebrado también pero de ahí hasta otra vez adiós eso eso te pasó aquí o en méxico a lo del dedo pues nos pasó aquí pero a lo de los huesos y la costilla en méxico tú montas al estilo de lazo y el estilo de grapa también pues a mí me gusta mucho mucho más el lazo porque pues si es un poquito menos complicado y he montado de grapa pero pues al otro día de los jalones que le dan los toros terminó todo dolidas de todo el cuerpo manos cuello y no es como muy no lo como no lo practico mucho pero pues si me gusta montar los dos le has tenido miedo algún todo otra vez a miedo miedo no se les tiene a unos todos se les tiene respeto bueno a lo mejor también es miedo pero que haya montado con miedo pues gracias a dios no que a qué toro tú respetas mucho que no quizás le vas a montar pero como que no quisieras montarle pues yo creo que a todos los toros se les respeta porque a veces hasta el más chiquito o el más me incito que vean le puede dar un mal golpe a uno no pues mi pensar pues pero pues yo pienso que hay tener el respeto a todos los toros porque dijeran pues no hay no hay enemigo pequeño como ves la administración aquí en méxico en cuanto la empresa aquí y en méxico cuál es el trato que te dan y cómo te sientes tú al trabajar pues yo pienso que aunque uno quiera con de uno que vaya va a ser siempre lo mismo no como aquí pues lo cuidan más a uno en en todo no porque aquí montas la empresa te dice tú montas con tu espuela los toros pues el cajón no es muy alto los toros pues son los pretales son cómodos pero pues yo pienso que donde sea siempre va a haber disgustos cuando vienen las ganaderías de méxico tú te emocionas anhelas montar esos toros sí fíjate que sí porque ahí hubo ganaderías que méxico pues no no se dio la oportunidad de montar y si hay ganaderías que que 10 no pues mira viene está rancho o no pues yo quisiera montar esos todos no porque pues ves que no vienen por nada se obtienen porque traen todos los buenos no no nomás vienen a jugar eso como que ganadería te gustaría montar aquí en estados de pues a mí me gustaría montar pues pues casi la mayoría pues pero si me gustaría montar algún día unos todos todos los que traen este los de rancho para yo que tienen muy buenos todos o selección michoacana también son muy buenos todos selección michoacana selección michoacana casi acá puros problemas sí pues eso sí es como tienen como la costumbre de toda tienen la costumbre de méxico que quieren hacer lo que ellos quieren no no es la única sea hay muchas que vienen a trabajar a su forma no si no a la forma que se trabaja aquí todavía ponen sus panchos pues pero eso es donde sea como hay ganaderías buenas y todas son buenas pues pero ganaderías buenas como que saben lo que traen sin necesidad de hacer para hacer tanto pancho ellos traen sus toros te ponen sabes que para lo que tú quieras y pues sí que no te ha gustado que te hagan a la hora de montar travieso en el cajón ganadero caporal la gente pues pues no hay cosas que como que no me gusten pero pues hay veces que yo son unas personas como nunca me han visto jalar un toro creo yo así que que jalar pero hay unos ganaderos o caporales que pues si el toro ya ya dio lo suyo y todavía van y le pegan al animal o así no pues eso no como que no le gusta a uno también eres muy rápido en ejecutar tus montas travieso desde méxico tú hacías eso o aquí lo empezaste a implementar porque porque eres así de rápido acelerado o ya es tu estilo pues en méxico había veces que yo montaba así como cuando yo se me sentía demasiado seguro me decía pues vamos a ver qué hay pues llegaba yo miraba el toro estaba bien y pues dijeron para qué pensarle tanto hay veces también que yo que yo voy así como como muy pensativo y digo pues vas a ver el toro y se te va a mover para acá y las cosas pues no se van a dar pues mejor para que no se muevan y tú te vayas por otro lado tu mente mejor si el toro ya está listo pues pues para eso vinimos no a montar entonces ahí vamos y pues se nos ha dado bien las un tiempo que se nos dio bien eso de andar montando así tienes tienes un punto débil a la hora de ejecutar tus montas si no lo haces a tijerasos no no pones bien después a dónde va o pues no sé como si ha habido veces que que no sé si es mi mente o son puras cosas mías pero digo que si hay a veces el toro como sale al izquierdo yo no puedo montar así no no sea la mejor es en mi mente pues porque lo he hecho he montado así los he hecho bueno pero no sé si me ha metido esa cosa de montar así sin pues si no me sale de un lado ahí se me empieza a sudar la gota y digo no pues así no qué esperas tú más adelante irte a méxico o cuánto tiempo te piensas quedar en eeuu pues la verdad no sabría decirte porque pues a lo mejor uno a veces propone no y dios dispone pero pues si me gustaría regresar a méxico y a lo mejor ya no a montar a lo mejor si no sabría decir pero si quisiera toda montar unos todos por allá tiene una riña un cuentas pendiente con ganaderos y hay unos ganaderos por ahí que me hacían feo cuando estaba yo chiquito fue y ahorita quiero volver a ver qué van a decir ahora regresa atravieso a méxico y ahora sí aquí llegó el mero chingón y traigan esos toros pues no mero chingón pues pero quiero sacar unas pinitas que tengo todavía para que ganadero no pues avienta la piedra que hay muchos ganaderos por ahí que que a veces me hicieron feo pues algunas veces que hasta nos agarramos amarrados con unos para eso es bueno cuando vino la selección michoacana por acá estos lados te acuerdas que te pasó travieso te alteraste no pues fíjate que yo aprendí muchas cosas de mi compa mono díaz aprendí demasiado de él y pues como él siempre decía pues aquí todos somos un equipo no aquí todos nos cuidamos el uno de los otros porque los ganaderos nos van a cuidar y entonces sabes pues no me recuerdo qué estaba pasando y y se empezaron ahí a discutir y entonces le empezaron a a quitar las las corneras no bueno ni eran unas corneras porque que no llevaban las corneras eran unos tapetes de carro que nomás los pusimos cinta así pero no teníamos otras y les empezamos a sacar cuchillo y le digo oye pues no y me recuerdo que vamos y digo no pues no y vamos así ya venía atrás venía atrás de mí usted y le dije pues a los madrazos nos vamos nos vamos y vuelve a venir la selección michoacana en estos en estos meses parece pero que estaba viendo que que vienen para acá pero pues hay jinetes más buenos también pueden topar con ellos si travieso dice la raza por ahí que travieso ya no ya no quería montar porque ya estaba gordito pues sí pues hubo un tiempo que a lo mejor yo no lo sentía tanto así pero después veía yo mis vídeos y digo oye güey sea qué te pasa qué te pasó como yo siempre he sido un poco grueso no no he sido así como tan tan delgada siempre he sido como un poquito grueso desde que estaba yo empecé a montar pero pues llevo un tiempo que sí nos pasa pero pues vamos echándole ganas para para bajar un poquito y tener más condición pero eso no es impedimento porque recuerdas a un paisano tuyo el cascajo de tepejuma que cuando se presentó por acá que le mandamos un saludo al cascajo próximamente hablando de jaripeuba por allá recuerdas aquella vez que se presentó y pues no creían en él por porque estaba gordito si como esa vez no querían dejarle montar toda me acuerdo quedando diciendo pero no hoy el monta me dejen lo que montó ahorita van a ver el cascajo un jinetazo también si lo ha demostrado pues si así es pues travieso para terminar la plática tú montaste la misión destructores pues si como fue tu conecte con ellos pues yo los monté méxico no muchas veces poquitas pero pues era un jinete cualquiera no no era así como un jinete de respeto entonces yo pienso que también ellos como pues un jinete cualquiera pues monta y ya nada más nunca fue así como pues mira bien es jinete haciendo pero pues si ahorita pues también nos hemos montado aquí también igual pues pues hacemos lo que nos gusta y le echamos ganas en todo y a veces nos dan las cosas a veces no pero casi siempre hay andamos echándole ganas como ves tú la situación en entre compañeros travieso hay apoyo en el grupo no hay apoyo pues sí hay apoyo en algunos pero hay algunos también que pues a veces pues no a la vez como dijeran por ahí unos amigos unos se meten y otros no se meten entonces cuando uno ya se va a meter pues ya anda como cansado no como alterado una vez no es como lo mismo que que sólo llegues y estás viendo que están montando todos y tú ya cuánto vamos a montar vas bien pero cuando ya están cansados pero sí es es bonito que hay veces que todos echan la mano y si brinca uno pues yo pienso que así debería ser siempre que si brinca uno brincan todos pero lamentablemente a veces no es así pues sí lamentablemente no siempre es así muy rara la vez pero ha habido veces que sí pues no la mejor no todos pero pues sí hay unos que se cuidan y los que se cuidan entre esos pues está bien no porque se cuidan entre ellos mismos ya los demás si quieren cuidar pues está bien pero pues si no pues también no también no puede hacer mucho tú tuviste buena conexión con mono díaz pues fíjese que desde que yo empecé a montar acá no 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 lo conocía así como como de mucho así que éramos amigos pero cuando yo me lastimé el dedo él fue el que me dice oye qué te pasó y no pues me está sacando el dedo y así no yo tengo un bendoza en mi carro vamos y desde ahí como siempre pues allá empezó a ver como unos una amistad dijera por ahí buena y pues desgraciadamente le pasó no cosas que no uno no puede hacer nada pero esperemos en dios y y y regreses para acá no porque es un jinetazo y de las pocas veces que que mono caía si la verdad un saludo a toda la familia de mono y al compa mono allá en en colima de colima es el monito muy querido por toda la afición y pues esperemos que pronto pues se aliviane para que venga de regreso a eeuu hay quizás ya no a montar pero puedes a saludar a todos los los compas claro que esperemos en dios que sí y si no viene por nosotros vamos para allá pues de allá somos que chingado así es para que vaya con el travieso a a toparse a todas esas ganaderías que que tienen un roce por ahí que no quiere decir y puede que ganaderías deja ahí el piquetito de buen renombre pues pero pues hay unos que otros señores que se pasaban por ahí al chino morales nada es como nunca nos casi nos topamos así como casi no pues no se daban las cosas por ahí qué jinete te inspiró a ti o qué jinete te inspira todavía pues inspirar como pues antes que yo sobresaliera pues siempre fue en mi papá siempre es como decir no pues a veces había veces que íbamos patadas a ver cómo estás o cómo está así entonces yo quería que tener ese mismo respeto con la como la gente como que te dije a no pues mira ahí va aquel pero siempre siempre pues fue casi siempre mi papá no te pregunté tu nombre al inicio tu travieso cómo te llamas a mi nombre es joaquín lezama flores para servirle a usted y adiós a toda la gente está casado del vato soltero pues ya lo vinieron a agarrar aquí dónde vas travieso nos vamos para la maní como hay agua así es que pues ya no se puede aquí ya con el travieso ya está amarrado cuando la boda está esperando la invitación la entonces la fecha confirmada de los grupos para arrancar la boda y ya andan por ahí publicando los grupos y se andan pasando el travieso pues vamos a regalarle a toda la raza que nos está viendo una demostración allá de para recordar viejos tiempos en la grapa como ves mucho unos retos ahí a ver de cuántos minutos quiere la raza y el reto minutos en los segundos ya ya sea los tres segundos nada más vamos a ver quién quién le va primero si el travieso o yo para toda la raza que nos ve vamos a montarle al bote al estilo colima al estilo de la grapa recordando los viejos tiempos de allá de de joaquín y de su señor padre el señor saúl lezama así es que pues a darle pues quién va primero a toparle que sea vamos fue la demostración para toda la raza de hablando de jaripeo en los tiempos de de joaquín y donde existe una monta chida al estilo de la grapa allá en méxico pues fue una vez ahí en huilotepe nos llevamos un torneo y una vez en huaquechuela también montamos un toro que no le querían montar y se nos dieron bien las cosas a ver pues dejamos recordar ese tiempo de allá cuando no querían montar ese toro solo que como quieres joaquín de vuelta o puro jalón así para toda la raza hablando de jaripeo aquí tenemos a travieso de la libertad y así entrena al muchacho y ya le va la vuelta para que tiene cintura el basto ya es para toda la raza para que vean que que si se montaban travieso al estilo de la grapa y próximamente vamos para cada grapa o no un día de esperemos la oportunidad ahora voy yo pues porque como me metido porque escuela la grapa de lado por eso y no como en jalisco también no nos bajamos y a ver si me aguanta porque yo si estoy más yo si estoy más pesado pero 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 me está bien sale joaquín dale bueno mi redisados pues aquí quedó la plática con joaquín lesamas aguantame tendito con el travieso de la libertad y pues próximamente lo van a ver en las jugadas tienes dos fechas en este fin de semana Sí, las dos fechas que cumplí, primero Dios Vas con buenos toros Y si no me equivoco Son de Los Pistones Los Sauces Los Toros Pistones De Rancho Los Sauces De Wisconsin, creo que viene Bueno mi raza, pues así quedó La plática, conociendo aquí A Joaquín Lezama, el travieso De la libertad, saludos para toda la raza De Puebla, toda la raza de Guerrero, Joaquín, ¿a quién le quieres Mandar saludos? Pues un saludo Hasta allá, hasta la libertad de mi familia Mi mamá, mis hermanas Mi papá, y pues aquí andamos Echándole ganas para que se sientan orgullosos de su hijo Ahí está, eso es todo Hablando de Jaripeo Ahí estamos, saludos ¡Gracias! 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 ¡Ah!